Muy buenas a todos los que están en nada bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de aquí de FionXRide para mí no pasaron nada más que cinco minutos pero a vosotros habrá pasado algunos días pero realmente estos son sólo minutos para mí esto es muy raro realmente porque esto es muy impresionante futuro pasado ¿sí? ¿por qué parece tan contrariado? no es nada de veraz no pasa nada ¿veraz mía? ella parece todavía más contrariada que yo fénix tu cliente es casi un muerto viviente quizá por eso me siento especialmente cerca de él por favor este no es el momento para bromas sobre muertos sabes que ahora mismo no tenemos ningún argumento para enfrentarlo pero si el señor pago es realmente inocente iríamos poder encontrar algo para demostrarlo algo que se nos haya escapado que se nos haya escapado fénix tenemos que encontrar algo hoy o eso o ponemos en juicio eso no va a ser fácil mira debería estar particularmente un poco no crees que estamos en un juicio que esta vez podrías cambiarte y a ver que se están viendo todos tus bueno en lo que sea silencio se abre el asesor del juicio contra el señor Wilpowers la acusación está lista su señoría la defensa está lista su señoría bien señor gos escuchemos el regato inicial el tribunal ha tenido conocimiento de un hecho inesperado allá no se tendremos de que hubo más personas presentes en los estudios hoy me gustaría mostrarles que estas personas no tuvieran nada que ver con el asesinato muy bien voy a amar su primer testigo señor gos me pregunto si aparecerá la productora la construcción ya en mal estado del señor salmander o al director que el testigo indique su nombre y su profesión por favor que ordinaria es no me conocéis y se entiendes tú que hago un sabor a crejeron tíos el centro de televisión este buen globo de estudio sería gracias a la to si señoría muy bien por favor cuando se muera lo que ocurrió el estudio fénix empecemos por analizar misericordiosamente su declaración si powers es inocente ya sabes lo que eso significa una de las personas que estaba en la caravana lo hizo si eso es ella quiere aumentar la presión desde el principio el día del crimen esta mañana llegaron estudios soleas 9 durante la mañana estuve repasando una estrenas de acción cantamos bastante más de lo que esperaba claro que las demás comeron las horas de empleados pero yo tenía una reunión en la calabada de estudios así que me quedé sin comer y estuvimos reunidos hasta más o menos las cuatro esta mañana seguro que nadie se va a entrar en un sitio durante la reunión y eso es todo el señor javier murió a las dos y media y según su declaración se está reunidos en el momento puede comenzar su interrumpetorio sí señoría es lo que mienta así que hay algo que quizás es mentira en todo en todo el sistema un momento entonces en definitiva usted se quedó sin comer si ya lo ha dicho leyes al menos puedes creerlo te vio de ser muy duro fénix si no te parece que ahí hay algo raro hay muchas cosas raras voy a afrocharme la chaqueta que está empezando a hacer frío me estoy quedando cobrado ay dios eso es horrible es algo contradictorio señor manela señor manela y que comí una chuleta quiere decir sí bueno la ayudante se había tomado la molestia para las me asimé a la caromana porque pensé que podía comer más tarde está claro que su nombre al que le gusta comer eso ya me lo imaginaba entonces cuando se la comió exactamente hicimos un descanso durante la reunión y entonces me la sape una imagen mental que me costará olvidar un momento que pasa fénix se hicieron una pausa en la reunión acaba de contradecir su testimonio voy a presionar un poco al respeto quizá en donde estoy bastante seguro que no hicieron ni una sola pausa por qué estará sudando tanto si me ocurriera algo un momento puede que tenga una idea un segundo señor manela acaba de contradecirse no acaba de decir la tribuna que se comió una chuleta durante un descanso y bien tiene manera puede explicarnos que es todo esto bueno supongo que sí que hicimos el descanso fénix buen trabajo si hiciera una paz a uno de ellos pudo haber ido al estudio durante la misma su señoría solicito que el testigo cuente al tribunal lo que ocurrió durante este descanso muy bien señor manela su testimonio por favor jejeje se esta riendo de squirt y no se porque supongo que porque sabía que le pillaremos pues sí hicimos un descanso entre p pero eso no hace 15 minutos eso es luego eso es solo 13 en base 12 nada más que no creo que cada vez que hay un crimen en el estudio 1 entre ley es un tiempo justo para comerse una chuleta si desea saberlo no eh mmm yo creo que ni siquiera da tiempo a eso pero no es más que mi opinión bien comience interrogatorio que le voy a preguntar me e 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 que es posible y temprano de hablando hace que eso no está de acuerdo me está mirando mal pero eso es 15 minutos eso es solo desde en pase 12 antes he entendido eso sea un chiste de de pregunta y hizo durante esos 15 minutos me comió la chile me comió la fecha que más había dos platos en la mesa de la caravana o chica el otro era para el es para divásquez divásquez la productora comerse una chileta en 15 minutos es toda una hazaña yo pregunto por esto no daba tiempo y eso porque podemos dejar ya de escuchar preguntas inútiles su señoría a estas acturas de la declaración una cosa esencialmente clara las personas que se llevaron a la caravana no tuvieron nada que ver con el crimen fue posible para ellas ir a estudio 1 y sucede algo se agrae no estará sugiriendo que unas personas de la caravana fuera estudio uno verdad y bien señor fénix esto es decisivo piénsalo bien antes de responder afirma que alguien de los presentes en la caravana fue el estudio 1 es imposible tampoco puedo seguir afirmando lo imposible admito que era imposible que alguien de la caravana fuera estudio en ese momento pensaba que iba a adentrarse en terreno resbaladizo una vez más pero veo que tenía un breve aumento de lucidez que quiere decir señor es bastante sencillo es cierto que el descanso de el guionio se produjo justo a la hora de la muerte sin embargo el camino desde allí hasta la escena de crimen estaba bloqueado lo que ve a ese hermano cortaba el paso sobre las dos y cuarto una fuerte gráfica de viento derribó la cabeza de la mascota por su consiguiente cuando hicieron el descanso a las dos y media el camino hacia el estudio estaba bloqueado bloqueado por la cabeza de capital del señor mono en realidad es señal mono pero después tiene razón además no me apetece nada corregirlo creo que ya tenemos pruebas suficientes se necesita que sea manera abandoné el estrado que se acabó muy bien la opinión del tribunal sobre este caso es la siguiente hemos descubierto que hubo varias personas más en el estudio 2 en el día del crimen por tanto por falta de pruebas debería declarar la ley inocente señor juez no por es que literalmente hay falta de pruebas sólo tenéis una prueba de que pudiera haber sido él porque no hay más sospechosos pero no declara realmente que sea el culpable por consiguiente si no tuviéramos me temo que debería declarar culpable señor juez su señoría la acusación se complace en avisar que tenemos una prueba irrefutable un testigo quien es ese testigo señor juez mi testigo presencia al instante en el que el samurai insertó a la víctima de la cárcel el tribunal va a tomarse un pequeño descanso y después de escucharnos a su testigo serio? 7 de sesión durante 10 minutos ya no tiene mucho sentido pero bueno que hacemos ahora mía? si todos los de la caravana tienen una coartada no siento fénix supongo que me equivoqué mía? no me digas que te vas a decir si te rindis y te rindes que voy a hacer? no te lo tomes a mal nunca me había dado por vencida en un juicio mientras hubiera una oportunidad de tu interrogatorio sólo se puede sacar una cosa claro las personas que se llaman en la caravana no pudieron haber ido si esto de uno pensé que habría alguna pista oculta o algo pero me equivoqué ¿esto qué hay? a ver esto me va a... ¿qué me va a pasar? parece que toda la gente aquí piensa que yo lo hice creo que es rodino asesino no se preocupe señor powers si usted es inocente lo demostraremos se lo prometo déjenos a nosotros y esté tranquilo sea fuerte después de todo es usted se muere la cera el héroe de todos los niños yo... usted... gracias muy bien fénix va por los niños hagámoslo no sé por qué este parón realmente era totalmente innecesario pero bueno que sé reino de la sesión en el juicio al señor cool powers la consección desea comunicar algo al tribunal dado que nuestro testigo es un niño y que este es un juicio por asesinato nos preocupa que la empresa pueda traumatizarlo con su cronintero material da gusto ver a eso es tan preocupado por la infancia sin embargo no hay elección la consección ya ha malestrado a Cody Huggins su señoría ¿sería posible colocarle una caja para ahupar? oh si claro algo así traigo una caja una de esas cajas de donuts debería servir que el testigo entique su nombre y su curso escolar mmmm testigo que que seas mayor no creas que vas a poder mangonear mmmm Cody responde a su pregunta vale ah hola es usted la señora simpática Miraco de Huggins estoy en segundo curso tengo la impresión de que va a ser un día muy muy largo señor Sgurt recuerde que está hablando con un niño intenta ser amable mmmm testigo quiero decir Cody está teniendo problemas con esto de la inmovilidad estuvo presente esto estuviste en Global Studios el día del incidente correcto aún problema con eso cuéntanos lo que viste ese día que papi quieres que te lo cuente a ti y al abuelito barbudo de ahí llámame señor Sgurt yo prefiero ser amable un día muy largo por cierto las máquinas de autofotos están totalmente prohibidas en este tribunal pido disculpas su señoría dijo que no te chifiquaría si no podía traerla se le hizo un premiso especial si es posible espera dice que ha tenido que negociar con un niño y ha perdido y me acaban de regalar esta cámara nueva todavía no sé muy bien cómo funciona pero ahora la llevo conmigo a todas partes Fénix me pregunto si tendría esa cámara el día del asesinato se ve mejor que el asesinato de juicio muy bien Cody cuando el tribunal lo que viste el día del incidente uy que no será Cody quería ver el ensayo de los ámbulos de acero encontré un plano en internet y ese día fue a los estudios crucé por el bosque por fuera del camino para que no me viera la vieja iba hacia el estudio pero me perdí un poco una media hora junto al llegar al lado del estudio allí estaba el sombra de acero fue una pasada entonces justo delante de mi apareció el balón naturalmente el sombra de acero se lo cargó y si hubiera tenido mi cama habría sido un momento justo para hacer una foto pero no pude entrar en el estudio así que volvía casi mmm que a veces comiences un derogatorio y sea amable recuerde que está hablando con el niño no está creos más duros que la mayoría de adultos aquí presentes vale vale a ver a ver a ver que en esto no creo que sea importante ehh encontré ehh y la de cruce por el bosque, por fuera ehh iba a ser el estudio no creo que sea importante pero me perdí un poco una media hora y luego cuando llegué ehh quizás lo de subida tenía mi cámara que supuestamente la lleva a todas partes lo que acabas de decir es un poco raro no dijiste antes que siempre llevas tu cámara digital a todas partes lo dijiste muy claramente aquí no deberías mentir lo entiendes verás señoras deseo preguntarle algo habré presionado demasiado ¿que es ese palato digital de que están hablando? es una cámara digital su señoría es una especie de cámara de fotos moderna ¿como se lo explico? mmm a ver en todo caso Cody no puedo creer que no llevas tu cámara en una visita a los estudios la llevaste ¿verdad? mmm no se miente en un tribunal ¿a qué se refiere con un fiscal? ¿y bien Cody? ¿que? vale tenía una cámara de fotos así que hay un problema con esa así que llevabas a una cámara ¿y la utilizaste? ¿para qué iba a usarla? estaba demasiado ocupado en verano mmm muy bien por favor cuéntatelo una de todo lo que viste lo que vi mmm si llevaba la cámara encima pero estaba paralizado por la escena no podía apartar la vista de ella el samurai de acero ¿cómo estás? es que escucha algo el samurai de acero fue a por el mal y ¡puff! entonces ya entonces el malo dejado de moverse es super fuerte la manera de acero es el mejor mmm ¿eh? ¿esto es todo? bueno ha sido breve si no lo ves sin territorio mmm llevaba la cámara encima esto no creo que sea importante pero estaba paralizado por hacerlo no podía apartar la vista de ella mmm si le presionó lo de... si un momento así que observas vas al samurai de acero viste la pelea entera si probado que sea ¿no pasaste a mirar ni un solo momento? mmm no muy bien entonces cuéntanos que ocurre exactamente si 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 ya voy ya voy mmm entonces el malo te dejado de moverse un momento ¿por qué? mmm ¿cómo que por qué? porque no se movía el malo no bueno porque samurai de acero había hecho justicia y exactamente ¿cómo hizo eso? mmm ¿qué? ¿cómo lo hizo? con una patada samurai y un puñetazo se me golpe aún hay borraza samurai o algo así sigue siendo bastante impreciso al respecto ¿qué? no me enveneces así ¿cómo que papi? ¿cómo debe enfrentarme a esto? mmm no no voy a presionar más que si no anden plante voy a presionar más me van a matar osea directamente pero sí ya 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 estoy presionando está presionando el niño Kodi ¿qué? hay algo que me preocupa antes dijiste que no podías apartar la vista de la acción Sí, y... ¿qué? Pero te perdiste la parte más importante ¿Qué significa todo esto? El testigo ha descrito lo que vio con bastante claridad Sabes perfectamente como yo que está divagando Dígame, ¿qué clase de asesino utiliza un porrazo, Samurai? Mi versión es esta Cody, puede que vieras parte de la APS de Samurai B0 Pero te perdiste la parte más importante El golpe final ¡Ordenos, Samurai! ¿Como pudo ocurrir esto? ¿Puedo explicar como pudo haber perdido algo tan crucial? Bueno, esto es la cuestión... Fénix, creo que vas por el buen camino Piensa, ¿por qué Cody no vio el clima de la pelea? Te conozco, sé que puedes descubrirlo Ok, right, su respuesta Hemos establecido que este jovencito es un gran seguidor de Samurai B0 ¿Por qué no hay climas de la pelea? Eh... Eh... Pfff... 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 Me estoy pensando... Pfff... ¿Por qué no iba a haber el clima de la pelea? No pudo verlo, he estado haciendo otra cosa... ¿Muestra prueba? Tengo una prueba, sí... Puede que a lo mejor... Sea... ¡Una prueba! Sí, su señoría ¿Por qué has pillado la mira? Ah, para hacer la foto, claro De verdad, ahora pienso ¡Toma ya! Iré a hacer una foto Aquí está la prueba ¿Qué es esto? ¿La cámara? El testigo declaró que recibió esta cámara hace poco Sí, está corriente Y todavía no sé muy bien cómo funciona Sí, también lo sé ¡Ah! ¡Exacto! ¿Por qué iba a mirar Kodi en otra edición en el momento crítico? Porque estaba mirando su cámara Estaba intentado hacer una foto ¡Ey! ¡Qué horeca! ¿Cuál es tu problema? ¿Te gusta más acosar a los chicos pequeños? Presionar, no acosar ¡Buen trabajo, Félix! Estaba claro que Kodi mentira ¿Ha sido muy inteligente por tu parte darte cuenta de que no podría estar...? ¡Uy, espera! ¿Cómo es que hace? Ah... Un segundo, ¿eh? Me ha mensajeado ¿Ha sido muy inteligente por tu parte? Un segundo, me queda bastante dato yo creo, ¿eh? Es que me está pidiendo ayuda a mi palo Voy a intentar juntarlo con el siguiente esto, o sea, voy a partir la base No sé Voy a... O sea, guardaba No sé dónde guardarlo Lo voy a guardar por aquí Y sigo después, os paso con Manuel del futuro Muy buenas, aquí Manuel del futuro, ¿qué tal estáis? Sí, está grabando Perfecto Dale like Has sido muy inteligente por tu parte darte cuenta de que no podría estar ante su héroe Y no hacer una foto Eso es Cody Solo había una razón para que aportases la vista de la pelea Y es que tú querías hacer una foto Pero como te acababan de regalar la cámara, todavía no sabías cómo utilizarla Así que te perdiste el punto ágido de la pelea, ¿correcto? Mmm... Eso, desde luego Su señoría La defensa desearía solicitar a Cody Hackens que testifique una vez más Muy bien Cody ¿Podrías hablarnos sobre tu cámara? Y sobre por qué no hiciste una foto de la pelea? Mmm... Bienvenido al mundo real, muchacho No hay foto ¿Por qué no hay foto, eh, Cody? Sí, tienes razón ¡Papi! 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 ¡Je! El samurai de Ocero acababa de escapar de las garras del malo Así que cogí la cámara para hacer una foto Pero el objetivo no salió a tiempo, así que fallé Eso es lo que ocurrió, sí Mmm... ¿Encuentro algo raro en la declaración, señor Wright? No estoy seguro Pero me gustaría proceder con el interrogatorio A ver No hay foto ¿Por qué no hay foto? Esa es mi pregunta, su señoría Es una muy buena pregunta ¿De por qué no hay foto? Tienes razón, papi Eso me lo haría de cero Sí, así que cogí la cámara para hacer una foto Pero el objetivo no se abrió a tiempo, así que fallé Quizá haya que presionar, eh... Aquí Cuando el objetivo se abrió, ¿qué viste? Mmm... Bueno, a una persona en el suelo Y al sombra de acero Eso es lo que ocurrió, sí Y aquí a lo mejor también voy a presionar, eh ¿Eso es todo? Mmm... Sí Ya te he dicho que no hice ninguna foto Mmm... Yo lo habría hecho, ya que el objetivo estaba abierto Seguro que no hice ninguna foto Ni siquiera una Vale Vamos a presionar más, yo creo Tiene que presionar No estoy seguro de que tuvo que hacer una foto Tiene que haber algo aquí que pueda aprovechar Cody Escucha Cody Hackens Sé exactamente lo que ocurrió ese día Hiciste una foto ¿Eh? ¿Y aureka? ¿Cómo lo has sabido? Puedo leer tu pensamiento, Cody Hackens Es uno de mis poderes Guau Esto es genial Sí, es verdad Hice una foto ¡Quizás quieras certificar de nuevo para reflejarlo, Cody! Hice unas cuantas fotos, pero disparé más a otras, así que las borré Un momento ¿Las borraste? Mmm... Sí ¿Por qué ibas a borrar una foto de tu admirador Samurai de Acero, victorioso? Bueno, ya sabes ¿Para qué va a guardar una foto como esa? Mmm... Cada vez está menos cooperativo Sea mejor que encuentre pronto una contradicción ¿Cómo voy a encontrar fallos en tus sentimientos tan cortos? Tiene que haber algo Profundiza, Fenix Profundiza Averigua de qué va a estar aquí Mmm... Vamos a la parte final Vamos a la parte final Porque... Creo Que te explica muchas cosas Cody ¿Qué? Tío, cada vez que dices Cody es que me vas a montar un pollo Solo quería darte las gracias por haberme dado esto el otro día Mmm... Oh... Vale ¿Qué fue lo que me hiciste en aquel momento? Voy a todas las actuaciones en vivo Siempre hago una foto jugando el Samurai de Acero a sexta el golpe de gracia ¡Bum! Las tengo todas Nunca me he perdido una Una colección perfecta Cody ¿Hiciste una foto del Samurai de Acero victorioso sobre su adversario? Si la hiciste no me acabo de creer que la borrases Sin más... Ni más ¿No la habrías guardado para tu álbum? Sí, right ¿En qué consiste este álbum? Se llama... Camino a la Gloria Es una colección de fotos de Samurai de Acero Todas hechas por... Cody Hackens Dice que es una colección completa de todas las batallas ganadas por el Samurai Me entiendo ¿No le parece muy raro, su señoría? De todas las fotos del Samurai de Acero que no... Que contiene No hay ninguna de ese día ¡Sinancia! Señor, right ¿Tiene alguna explicación? Si Samurai de Acero acababa de derrotar a su adversario Simplemente esperaría ver una foto de ello en este álbum Eso es lo que quiere decir, su señoría No, espera, no puede ser ¿Fénix? Creo que por fin hemos descubierto la verdad Y menuda verdad Mira, estamos seguros de esto ¿De veras que el...? Sí Estoy bastante segura de lo que piensas es correcto Díselo, Fénix Cuéntales la verdad Señor, right Explique al tribunal lo que está ocurriendo aquí ¿Por qué no hay ninguna foto en el álbum del día del asesinato? ¿Por qué borraría a este joven todas las fotos que hizo? Eh... El Samurai de Acero no ganó Es la única explicación Solo se me ocurre una razón, su señoría El Samurai de Acero no ganó Por eso Es por lo que Cody Vuró las fotos ¿Quiere decir que el Samurai de Acero Perdió? Bien, Cody Eso es lo cierto, verás Dile, verás El malo derrotó al Samurai de Acero Eso nada No Es imposible El Samurai de Acero nunca pierde No pierde contra nadie, nunca Su señoría El testigo Kababa Acaba de aclararlo todo con sus palabras Hubo una razón por la que mintió Y nos dijo que no había hecho ninguna foto La misma razón por la que borró sus queridistas fotos Para Cody Era inconcebible que el Samurai de Acero Pudiera ser derrotado Sin embargo, Cody presenció lo imposible Vio perder al Samurai de Acero Pero el hecho de admitirlo Destruiría todos sus ideales Por eso mintió y dijo que el Samurai de Acero había ganado No pudo aceptar la verdad ¡Orden en la sala! ¡Testigo! ¡Quiero decir Cody! ¡Eso es cierto! ¿Qué fue lo que viste? ¡Dile al tribunal! ¿Qué viste? Yo... Se va a poner ahí ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Halvo! ¡Que viste! ¡Que viste! Cotty Ese día ha visto al Samurai de Acero perder en una pelea ¿Verdad? Vale Tienes razón El Samurai de cero cayó al suelo Y ya no se movió más Ya Buah 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 Silencio, orden, orden Por favor ¿Qué clase de maniobra se trae entre manos, Light? El Samurai de cero fue el asesino, no la víctima Pero según su declaración Fue el asesino de cero el que cayó Silencio, señor Light ¿Qué ocurre? Aparentemente hemos cometido Todos un grave error ¿Un error? ¿Qué es todo esto? Pues El Samurai Era la víctima Esa es la única Lógica que se me ocurre Si entendemos Lo que ocurrió realmente es bastante sencillo Al final de la pelea el Samurai de cero cayó al suelo inmóvil Y en otras palabras El Samurai de cero no fue el asesino Sino la víctima Es que no lo ven Jack Hammer era el Samurai de cero Silencio Orden, orden Así que el Samurai de esta fotografía Dice que el hombre que llevaba a este traje era la víctima Señor Jack Hammer En efecto, su señoría Jack Hammer estuvo presente durante el repaso de las escenas de esta mañana Así que obviamente estaba tanto de las lesiones en estudio de Will Powers Pero espere El señor Jack Hammer no se había ido ya al estudio 1 Eso es lo que todos pensaban Pero recuerda lo que la señorita Olbach dijo en su testimonio El señor Jack Hammer abandonó la zona de empleados después de comer Sin embargo nadie lo vio ir al estudio 1 Y tampoco hay ninguna foto de él Esperó a que el señor Powers fuera a echarse una siesta en su comirino Entonces se colgó dentro Y robó el traje de Samurai de cero ¿Pero por qué iba a hacer la víctima algo así? Eh No lo sé Yo lo entiendo Me dio la impresión de que Samurai de cero caminaba de forma extraña Pero es que dentro del traje había otra persona Papi Eh ¿Es a mí? ¿Qué? En realidad hubo unos datos que sí guardé ¿Unos datos? Sí, una foto que hice con mi cámara digital Ey ¿Qué? Enseñarosla Deprisa Eso nada tío Como me mires así no Ahora mismo Toma Aquí está Uy que contenta la foto Bueno amor Con esta prueba es difícil pronunciarse Me temo que dentro de ese traje podría ser cualquiera ¿Qué opinas señor Wright? Estoy de acuerdo Su señoría Esta prueba no es concluyente Lo siento pero esto no es una prueba válida Voy a devolverla Un momento Fenix ¿Mía? ¿Qué? Mira la foto una vez más Ya está Fenix Esa foto es la prueba que necesitas para ganar el caso ¿Qué? Eh su señoría ¿Puedo ver la foto una vez más por favor? Por supuesto No veo por qué no Fenix Explícaselo En esta foto se muestra una contradicción Flagrante Con los hechos que conocemos Encuentra la contradicción en la foto Bueno y la veo yo desde aquí Creo que Es la cosa esta de Dos No Su señoría Mire esto Veo una entrada ¿Podría llamar su atención hacia el número que hay sobre la misma? El número El número Ah sí Bueno es difícil de ver Pero parece un Dos En cualquier caso No es un uno ¿Verdad su señoría? Ah Creo que el señor Edwin ya ha visto lo que se avecina Pero Eso es imposible ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Explíquese para que yo también pueda conmocionarme junto a restauración Usar el plano del estudio 1 De Bueno de estudio El cuerpo apareció aquí En el estudio 1 Sin embargo ¿Qué es lo que vemos en esta foto? Esa instante del crimen Encima de la entrada de la foto No pone uno Su señoría Esta es la pederera de estar en el crimen Mucha razón Desproduzó el crimen Pues aquí En el estudio 2 No hay otra Fue aquí En el estudio 2 Ya veo Eso explicaría el 2 Que aparece en la foto Su señoría Encuentro muy significativo Que el crimen ocurriera en el estudio 2 La caravana está ahí El camino está... Ah claro El camino estaba bloqueado El camino a la caravana estaba bloqueado Eso ya lo sabíamos El camino quedó bloqueado a las 2 y cuarto En otras palabras La víctima fue al estudio 2 Antes de las 2 y cuarto Ya así Supongo que sería Que eso es lo que ocurrió ¿Recuerdas el testimonio del señor Salmanela? Primero recordó solo a la sala Dijo que los de la caravana eran inocentes Porque ninguno pudo haber ido al estudio 1 Pero en realidad Es justo al revés Solo alguien en el que estuviera en la caravana Pudo haber cometido este crimen Ellos eran los únicos con acceso al lugar del crimen En el estudio 2 Como se harán Hay una caravana en el estudio 2 Aquel día se le celebró una reunión en esa caravana Se hizo un descanso en la misma Jun justo a la hora estimada de la muerte Durante la pausa El señor Salmanela Y la señorita Dibásquez Salieron a comer chuletas Se encontraban en la escena del crimen ¡Orden en la sala! La defensa afirma lo siguiente La escena del crimen fue en el estudio 2 La persona que vio a la vigilante La señorita Allback Fue la víctima del señor Hammer El señor Hammer por algún motivo Robó un traje de seguridad de cero Y luego fue al estudio 2 Esto es un disparate Jack Hammer es la víctima ¡La víctima! ¿Por qué iba a robar un traje de Samora de cero? ¿Insinúa que lo hizo para encubrir estos detalles de su propio asesinato? Bueno, no, claro que no Es que tiene alguna prueba Demuéstreme que la víctima deje me robó el traje Tengo pruebas Tengo una prueba ¿En serio? ¡De verdad, señor Wright! Ahora que están tan sorprendidos Me siento mucho menos seguro Pero creo que tengo razón Claro, el frasco vacío Aquí está la prueba de Jack Hammer robó el traje Sí, es el frasco vacío Este, que pone somníferos ¡Aquí está! Un frasco de medicinas vacío Lo encontré en la mesa de la zona de empleados En la misma mesa en la que comieron Jack Hammer y Powers La etiqueta dice somníferos Somníferos El acusado, el señor Powers, pasó toda la tarde durmiendo Había sido rogado por el señor Hammer Espera un momento ¿Ese frasco puede resultar sospechoso? Sí, pero en la misma prueba de que el señor Hammer lo hubiera utilizado Sí, señoría Tengo una idea Yo creo que sería La toma de las huellas Una idea Muy bien, ahoguémosla Quiero que se busquen huellas vacileras en ese frasco Si estoy lo cierto de las huellas Se me aparecerá en este frasco Aquí Supongo que tiene una razón Muy bien El tribunal será a cargo del frasco Frasco vacío entregado al juez Este tribunal declara la sesión suspendida por hoy El testimonio de Cody Haki se ha revelado nuevos elementos para el caso De hecho puede que las cosas ocurrían de una forma totalmente distinta Puede que este tribunal tercero visto por la señorita Allback Fuera la víctima, Jack Hammer En la cena del crimen no fue el estudio uno, sino en el dos Los personas presentes en la caravana tuvieron tiempo para cometer el crimen, ¿sí, Raid? Sí, su señoría Su tarea será responder a las siguientes preguntas ¿Por qué querría el señor Hammer robar el traje de Samurai de Otero? ¿Quién lo mató y por qué? Encuentra las respuestas para mañana Esas son muchas tareas Señor Svors Tendrá que reconsiderar su postura en este caso Sobre todo tendrá que reconsiderar la sorpresa sobre el señor Will Powers Como usted diga su señoría El juicio se prolongará esta mañana Pero esta es la última sesión Muy bien, se levanta la sesión Uff, por poco Nos hemos salvado por los pelos Pero eso es lo que importa Estuve a punto de irme a casa A menos tres veces durante el juicio Yo también ¿En serio? Ambos parecían tan seguros de sí mismos Quizá debería probar suerte con el mundo de la interpretación Lo di por muerto al menos en tres ocasiones ahí dentro Yo también ¿Muerto? Es una broma, naturalmente ¿Estás seguro? Pero no estaba bromeando Y bien, señor Powers Tenemos que ir a realizar nuestra empezación final Pero le prometo que encontraremos el auténtico sesión para mañana Bueno, gracias Para los procesos que progreso Aquí está Vale Pues vamos atrás Y, 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 y Esta parte del capítulo Porque se une a la anterior Porque venía del futuro Pero, eh, sí que se corta Esta vez sí De veras Y eso Suscribíos Y esas cosas Que decimos en los youtubers nazis En Roma No soy nazi Soy español